El Scrags igualó en la presentación del Mundial de Rusia y la prensa brasileña pasó de la calificación de «amarga» y «decepcionante» al malestar por el tanto de Suiza tras una supuesta falta. De inmediato, Diego Maradona, a cargo del VAR, se puso al frente de los memes. El análisis de la actuación del equipo de Tite, Neymar y compañía también se centró en el cruce que podría ocurrir en octavos de final. Tras la sorpresiva derrota de Alemania ante México, brasileños y alemanes podrían reeditar la semifinal del Mundial de Brasil en los octavos de final que terminó con un histórico 7-1 para los teutones. Debut amargo, así fue el título elegido por Lance, el sitio deportivo más importante de Brasil. Adjois Advertising in Red Invented by Ditz, Brasil se suma a los que decepcionaron en su debut, Zoya de São Paulo optó por esta portada. Brasil tropieza con Suiza en el debut en la Copa, o Globo también reflejó el saldo negativo del debut, con empate ante los europeos. Brasil, tiene una actuación poco inspirada y empata con Suiza en el debut, 1-1. Precisó Jornaldo Brasil, después de 40 años, Brasil debuta en una Copa del Mundo sin victoria, 1-1 contra Suiza, la estadística marcada en su portada por Correio Brasiliense. Además, todos los medios hicieron especial énfasis en la derrota alemana y en cómo esto podría contribuir a un cruce de octavos de final. El, fantasma del 7-1, del Mundial pasado sobrevoló en la prensa brasileña. Vale recordar que para que este enfrentamiento se confirme, Brasil y Alemania no deberían coincidir en el puesto en sus respectivos cruces, ya que el ganador del Grupo E, donde además del Skracht, forman parte Suiza, Costa Rica y Serbia, se cruzará ante el segundo del Grupo F, junto a los alemanes se encuentran México, Suecia y Corea del Sur. Pero claro, también hubo enojo de la prensa brasileña por considerar que el empate del suizo Steven Zuber provino de una falta sobre Joao Miranda, no sancionada por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. Aquí redundaron los clásicos memes que tuvieron como principal destinatario a Diego Armando Maradona, a cargo, del VAR. Los memes de Brasil y la polémica por el no uso del VAR en el gol de Suiza. Suiza los memes de Brasil y la polémica por el no uso del VAR en el gol de Suiza. Más sobre este tema, el boletín de calificaciones de Brasil. De un primer tiempo arrollador a un opaco complemento polémica, hubo falta previo al gol del empate de Suiza ante Brasil. 111 imágenes del decepcionante debut de Brasil ante Suiza por el Mundial de Rusia. Mundial Rusia 2018 Selección de Brasil.